Comento que los delincuentes no dan tregua ni en épocas de crisis. Encuentran a un hombre sin vida dentro de su vivienda y sobre su cama en el sur oeste de Guayaquil. La Policía Nacional asegura que el cuerpo presentaba varias heridas de arma blanca. Se presume que al ciudadano también le robaron en su casa. Llegó personal de criminalística a la calle 13 Venezuela. Los vecinos creían que era una víctima más del coronavirus, pero no era así. Se trataba de un señor que estaba sin vida en su dormitorio, con varias puñaladas y ensangrentado. Y con algunas heridas por arma blanca. En este caso parece que es un cuchillo, por lo cual le propinan varias heridas a la altura de la espalda y en el pecho. La Dinasex se comunicó con los familiares del ciudadano de aproximadamente 40 años. Los uniformados buscaron información y por ahora descartan el suicidio. En la vivienda de este sector del sur oeste de Guayaquil, faltaban algunos bienes. Las seguridades del domicilio se encuentran normales, no están forcejeadas. Aparentemente los familiares manifiestan de que les hace falta una televisión y un celular, entonces presumimos que puede ser un robo. Se presume que le robaron y luego lo asesinaron. Y aún se desconoce quién o quiénes cometieron este crimen. Afortunadamente su pareja no se encontraba en casa. Estamos tratando de verificar cuál fue la motivación de esta muerte violenta. El cadáver fue levantado y las investigaciones iniciaron para conocer y detener a las personas que estarían detrás de esta muerte violenta. Informó Charlie Pisa.